Hola, hola, bendiciones, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les voy a enseñar como preparar una deliciosa sopa de montón Amigos, esto hoy espero muy feliz de estar nuevamente con ustedes, aquí compartiendo mi sazón, creo que ya casi llego a un año de que no les compartía recetas, pero que en este año vengo totalmente decidida a seguir compartiendo mis recetas con ustedes, espero de toda razón que el año pasado pues haya sido un año muy bendecido para ustedes y que hayan pasado unas felices fiestas navideñas, compartiendo con su familia y pues feliz año nuevo, creo que todavía podemos desearles feliz año nuevo total, estamos en el primer mes del año, es más tarde que no así es que feliz año nuevo, espero que este año sea muy bendecido para ustedes, sea muy fructífero, que logren todo lo que sea propuesto lograr este año, así es que amigos el día de hoy les voy a compartir la receta de una sopa de montón en algunos países le llaman sopa de puya o sopa de tripa o sopa de menudo pero en mi país, Honduras le llamamos sopa de montón, este sazón es totalmente hongure así es que, sin nada más que decir, empezamos con el procedimiento de la receta y bueno amigos, como pueden ver aquí yo ya puse a cocer la carne quiero decirles que yo, antes de preparar la sopa yo primero la pongo a cocinar por una hora solamente con puros olores hojita de laurel, ajo y oregano después de que se haya cocido por una hora solamente con esos olores yo le cambio el agua le cambio el agua lo que pasa es que no me gusta que en mi sopa haya mucha grasa no me gusta meterle mucha grasa a mi cuerpo es por eso que yo, la primer agua, yo se la tiro y vuelvo a recargar la sopa como pueden ver, aquí yo ya le saqué el sarro no sé si vieron, se había levantado un sarro blanco ese sarro yo se lo saqué porque si yo dejo ese sarro que continúa ahí hirviendo, revolviéndose con toda mi carne lo que va a hacer la carne es que se va a cocer, se va a suavizar absorbiendo todo ese sarro y eso es lo que hace que la sopa tire esa chuquilla ¿me entienden? bien por aquí mi sopa sigue hirviendo y aquí ya está bastante suave aquí lo que estoy haciendo es que le estoy agregando una cucharada sopera rosadita de sal para que mi carne vaya agarrando el saborcito a sal ok aquí ya se llegó la hora ya pasó una hora como pueden ver pues la carne pues ha soltado bastante grasa la carne ya está más blanca y está más suave ahora lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el agua le voy a cambiar el agua y por supuesto voy a lavar la carne como pueden ver ya se ve algo, algo suave no sé cuál será su forma de preparar una deliciosa sopa de bodongo pero esta es mi forma de hacerlo y no crean que la sopa queda simple, queda sin sabor solamente porque le cambio la primer agua no la verdad es que la carne de bodongo tiene bastante sabor ¿me entienden? es bien gustosa, es bien sabrosa que aunque le cambies el agua siempre suelta ese sabor que hace decir que lo hace sentir a uno que pues obviamente está comiendo una sopa una deliciosa sopa de bodongo como pueden ver aquí pues ya le cambié el agua aquí lo que estoy haciendo es agregándole nuevamente la carne ahora sí, bueno ya recargué la sopa otra vez un agua nueva miren que rico una vez que yo pues ya he echado toda la carne lo que voy a hacer es nuevamente agregarle olores porque como les digo el mundongo es bien como que escandaloso el olor ¿me entienden? entonces si usted no quiere sentir esa chuquilla de mundongo pues recargue los olores ahorita lo que estoy haciendo yo es agregándole unas cuantas hojitas de orégano le quiero que sepan que le puse tres ajos también tres ajos picados así en rodajita ahorita lo que voy a hacer es agregarle el cubito magui cubito de claro que con sabor a res para empezar yo le voy a agregar tres cubitos a mi sopa le voy a agregar tres cubitos y con eso lo voy a dejar cociendo por media hora y luego pues le voy a probar la sopa y si veo que le hace falta sabor le voy a volver a echar dos cubitos mas ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer un licuado con estos con estos vegetales cebollita, chile verde, cilantro, tomate voy a hacer un rico y oloroso licuado para mi sopa al licuado también le voy a poner una rociadita de black pepper voy a licuar esto solamente con una taza taza de agua y por supuesto que en una sopa de mondongo hondureña pues no puede faltar la leche de coco le voy a agregar a este licuado también la mitad de esta lata de leche de coco la leche de coco le da un delicioso sabor a la sopa ok, como pueden ver aquí ya licué todo ahorita lo que estoy haciendo es agregándole un poquito de achiote al licuado para que le de color a mi sopa ok, como pueden ver aquí mi sopa ya está hirviendo nuevamente aquí está hirviendo solamente con los jubitos magui y los olores y en este momento pues lo que voy a hacer es agregarle el licuado oloroso que hicimos como pueden ver ya mi sopa está empezando a agarrar color solamente con estos ingredientes que le acabo de poner lo voy a dejar cociendo una media hora más una media hora más que se vaya cociendo, hirviendo para que la carne vaya agarrando todo ese sabor a los vegetales como pueden ver ya se le ve un delicioso color a la sopa ya está hirviendo bastante y la verdad es que la provee y si le hacía falta sabor así es que yo le agregue 2 cubitos maguis más así es que en total yo le agregue 5 cubitos a esta sopa quiero que sepan que yo estoy haciendo 3 libras de mondongo así es que a 3 libras de mondongo usted me le va a poner 5 cubitos magui con sabor a res por supuesto aquí mi sopa está a todo hervida miren que hervida ya la carne está bastante bastante suave así es que ahorita lo que voy a hacer es irle agregando la verdura que le voy a poner como pueden ver yo le voy a poner rodajitas de zanahoria, yuca y pataste esa va a ser toda la verdura que le voy a poner como ustedes vieron yo para empezar le agregue unos pedacitos de api para empezar yo le voy a agregar lo que es el pataste porque es la verdura que se lleva más tiempo en suavizar y después le voy a poner la zanahoria porque las rodajas las hice delgadas así es que se va a llevar menos tiempo sin suavizarse y por último le voy a agregar lo que es la yuca la yuca se la agregó de último porque esta yuca se suaviza bastante rápido se suaviza más rápido que el pataste y la zanahoria así es que se la voy a echar de último para que no se me recueza ¿me entienden? no se me haga masa no se desacre quiero que quede durita en el punto exacto que uno pueda masticar no tragar como un puré así no me gusta como pueden ver mi sopa ya está rica está tirando un olor delicioso y pues ya la carne está suave, la verdura está suave quiero que sepan que para hacer esta sopa me lleve 2 horas 25 minutos y por último pues le estoy agregando lo que es el repollo que por supuesto no puede faltar el repollo en una sopa aquí lo voy a dejar 2 minutos cocinando lo voy a tapar la olla y lo voy a dejar 2 minutos no lo voy a dejar mucho tiempo para que no se recueza el repollo también me gusta que quede muy recocido y listo eso fue todo miren que delicioso la verdura quedó suave, lo quedó recocida la carne quedó bastante suavecita el sabor quedó delicioso miren el repollo todo quedó en el punto exacto que a todo mundo le gusta si supieran ustedes, si estudiaron aquí en mi cocina podrían oler, podrían sentir ese delicioso olor que mi sopa está tirando y bien amigos pues yo espero que les haya gustado la receta de la sopa de esta sopa deliciosa sopa de mondongo puro sabor hondureño por supuesto y como siempre pues yo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen un me gusta, su comentario que compartan mis recetas para así llegar a más personas y bien amigos pues eso ha sido todo por hoy que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!